Música Por primera vez, verdad, es ser colaborador, verdad, la primera vez aquí, verdad, para que nuestros niños salgan adelante, verdad, si no se colabora, verdad, no hay un levantamiento, voy a decir, a nuestra niñez, verdad. El proceso del fresco, verdad, que se preparó, la jalea, todo eso, y lo que es de tortillas, todo eso, verdad, todo ha sido bien, pues les voy a decir, verdad, porque de eso se trata, verdad. Les hacemos esa invitación, verdad, amigas y amigos, verdad, para poder salir adelante con nuestra niñez. Música Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos, no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos, no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida.